Saludos mundo, somos Anonymous. Porque si no lo hacen empezaré a hackear todos sus correos. Y eso no es todo. También voy a estropear sus trabajos de taller de operaciones, ya que tengo acceso a la red del IFB. Así que ya lo saben. Si no me quieren agregar a su cuenta del Facebook, ¿qué es lo que va a pasar? Antes de irme quiero dar un anuncio de su delegado. Me dice que el 27 de noviembre podemos irnos de paseo a Chosica a una piscina antes de los finales. Para estar todos relajados para los exámenes. Bueno me retiro. Y un saludo a todos. Atentamente Anonymous. Homos Anonymous. Somos Legión. Nosotros no olvidamos. Nosotros no perdonamos. Espérenos.